Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Guerrero, sean muy bienvenidos a otro video de mi canal Ángel PC Tutoriales. Últimamente se han suscrito a mi canal personas que recién están empezando con su canal de YouTube y obviamente nadie nace sabiendo, así que este video va dedicado especialmente a ellos y también a las personas que todavía no saben cómo configurar o administrar un canal de YouTube. Hoy aprenderemos a eliminar un video de nuestro canal. Existen muchos motivos por el cual queramos hacer esto, por ejemplo que hayamos subido un video y después nos dimos cuenta de que no lo hemos editado bien. Pero bueno, comencemos. Estamos en YouTube, damos clic en nuestra foto de perfil o logo y luego en YouTube Studio. Esperamos a que cargue. Mientras tanto quería pedirles que por favor se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo publique un video nuevo. Y si quieren aprender más sobre YouTube, aquí les dejo una lista con muchos videos. Ok, ya estamos en YouTube Studio. Ahora debemos entrar en Videos. Para buscar el o los videos que vamos a eliminar. Pero antes de hacerlo debemos tener en cuenta que al eliminar los videos, también se van a borrar la cantidad de vistas y los minutos de visualización de estos. O sea que, si yo borro este video, mi canal va a tener 1062 vistas menos. Ok, podemos eliminar solo un video o varios videos a la vez. Si queremos eliminar solo uno, nos situamos sobre este. Damos clic en los tres puntitos. Y luego en borrar definitivamente. Aquí nos dice, comprendo que esta acción es permanente y no se puede deshacer. Marcamos esta casilla y luego pulsamos en borrar definitivamente. Como pueden ver, el video ya se borró. Ahora bien, si queremos eliminar varios videos a la vez, marcamos las casillas de cada uno de ellos. Damos clic en más acciones. Ahora en borrar definitivamente. Marcamos de nuevo aquí. Y por último pulsamos en borrar definitivamente. Yo obviamente a esto no lo voy a hacer porque voy a perder muchas vistas. Solo es a modo de ejemplo. Ok, por favor no olviden suscribirse, activar la campanita, dejarme su like y compartir el video para ayudar a más gente. Díganme en los comentarios si les sirvió el video o si le quedaron dudas. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.